¿Cómo le demuestro los cambios a mi ex? Vamos a debatirlo Hola, te saluda Federico Yrigoyen Ahora sí, desde Ciudad de México Recién mudado días atrás con Romy y con Tango Ya instalados en la ciudad Provisoriamente en un Airbnb durante tres semanas aproximadamente En la zona de Roma Norte, Chapultepec y Avenida de los Insurgentes Sur Mira cómo voy aprendiendo Mientras vemos departamentos y decidimos en qué zona rentaremos, alquilaremos Y en qué colonia, barrio, nos instalaremos finalmente Gracias a los suscriptores que nos fueron a buscar al aeropuerto y nos acercaron en carro Nos vamos a ver ahora que tenemos una reunión también para saludar a todos ellos Para un festejo típico que se hace aquí en México con motivo de reyes Luego seguramente seguiremos juntando Gracias por el cariño y el afecto que ya por adelantado me vienen demostrando Vamos con esta consulta que preguntamos, dicho sea de paso Preguntamos en Whatsapp y Telegram de qué temas quería que grabemos episodios Ahora ya en México nuevamente nos tomamos unas mini vacaciones merecidas Mudanza, quilombo, complejidad, estrés Pero bien sobrellevado creo que en familia con Romy y con Tango Y nuevamente grabamos ahora episodios aquí Pedimos, le pedimos a ustedes que nos sugieran temas Y han surgido muchas consultas típicas Vamos a ir grabando muchos episodios sobre esto Ese pedido de que me transmitas tus consultas Te lo hicimos por Whatsapp y Telegram Te puedes unir a la lista de tips diarios gratuitos por Whatsapp Almas54-911-5102-7942 Todavía no he cambiado mi teléfono Estimo que lo haré más adelante y tendré característica mexicana o no Seguimos en contacto con mi equipo en Argentina Y también en Telegram aquí te puedes unir Y en la descripción te dejo los enlaces directos Y uno de estos suscriptores decía Hola Fede, me gustaría si podés, más orientado a mi caso Aunque sí vi explicaciones tuyas sobre ello Sobre de que mi ex me dejó por mis acciones como pareja Descuidos, desplantes, falta de reciprocidad Le entiendo que él no le daba lo mismo A la ex invertía poco o la destrataba Demostrarle que estoy recuperado Y como que ella recuperó su amor propio Y por más que vea cambios en mí Si ella se volvió alfa, no volverá Algo así, espero que me entiendas Gracias, puedo compartir mucho de esto Me gusta tu consulta Hay creo que un error conceptual habitual De trasfondo aquí Que es creer como que si ella Ahora es más alfa No querrá volver por más que tú le bajes la luna O demuestres cambios que tú has hecho Ahora vamos a hablar de los cambios Lo veo esto muy habitualmente en Hombres que tienen como novia, como pareja A mujeres de Latinoamérica De ciudades del interior de cada país Por lo general Mujeres que tal vez relativamente jóvenes Te doy un ejemplo Que no se han incorporado todavía al mercado laboral Que tienen una vida más de pueblo Son mujeres más tranquilas No siempre, no Es un ejemplo, no generalizo Tal vez más tímidas Más faltas de confianza en sí mismas Y por ejemplo Cuando empiezan a trabajar O cambian a un trabajo mejor Ganan independencia Ganan criterio mental Ganan criterio propio Y en el medio de toda esa revolución Salta las falencias que ustedes tenían en la relación O los descuidos que tú como hombre venías teniendo para Con tu mujer Dando por hecho que ella iba a ser siempre así Dando por hecho que ella estaba Y esto se refrenda todos los días El cariño y el compañerismo Y ella ahora entra en crisis Y en esa crisis decide dejarte Y yo siempre le digo Mitad en broma, mitad en serio Bienvenido sea que tu pareja gane el criterio propio ¿Qué es ser alfa? Que acá está la confusión No es ahora una competencia De quién es más alfa que el otro Entonces fe de yo tengo que volver a ser más alfa E imponerme en la relación Eso no es ser alfa Ser alfa es ser una persona independiente Madura, adulta y congruente Y ver al otro como un legítimo otro No como una planta No como un potus Parecido a esta planta artificial que hay aquí en el Airbnb Y se lo digo mitad en broma, mitad en serio Para reírnos de la situación Pero es más bien en serio Y ver al otro como una naranja completa No como una media naranja Entonces, ahora Dicho eso Aclarando el punto de ser alfa Aclarando no tienes que volver a imponerte ni nada ¿Cómo le demuestras los cambios? Mientras más se los quieras demostrar Peor Pierdes credibilidad Más serás rechazado ¿Por qué? Porque suena forzado Suena que le quieres vender pescado podrido Suena que le quieres vender Y a la gente no nos gusta que nos vendan Nos gusta comprar Como dice un colega mío Por lo tanto, debe generar deseo, interés y atracción Y bueno, ¿y cómo lo hago eso Fede? No lo harás Empecemos por tener claro lo que no No lo harás Yendo a buscar Yendo a transmitir mensajes indirectos a través de otras personas Para que vea, perciba O se convenza de tus cambios No es esa la forma Luego, te dará miedo al inicio Ver que la mejor forma es dejar de intentar demostrarlo Que tus cambios hablarán por sí solos Que los rumores llegan y las paredes hablan Te lo aseguro Y además que el contacto serio y la indiferencia en conjunto El contraste con de repente tú cesar el contacto con tu ex Marca una diferencia Marca un cambio Y notará Che, ¿por qué este? Me venía contactando Queriendo demostrar sus cambios, etc. Y ahora ya no lo hace ¿Qué pasó? Se calmó Se alejó Perdió interés en mí Ya estará con otra Y ahí aparece la curiosidad Lo que te da pavor a ti Es que no hay garantías No sabes lo que va a pasar No sabes si tú ahora Aplicas todo el camino contrario a lo que vienes haciendo ¿Qué sucederá? Es cierto No lo sabes todavía Yo te puedo contar mil historias Pero tú no lo sabes Y te da temor Lo único que yo te quiero hacer hincapié Es que no hay mejor camino Que probar algo que no hayas probado Porque el resultado que te da Haber probado lo que has venido probando Y parece un Lo que has venido probando Te sirvió para comprobar que no sirve Entonces tu cerebro te va a tentar con hacer más de lo mismo Y luego un pelado Que ahora de a poco voy teniendo pelo nuevo Eso sí, ya no soy Casi no voy a ser más pelado Te viene diciendo Que te animes a probar el camino distinto Y veas ahí luego qué sucede Y mientras tanto Nútrete de todos los testimonios Y las historias de otras personas Aquí en la comunidad de Whatsapp De Telegram De Facebook En los comentarios En Youtube Y entra a YoSoyElPremio.com Para acceder a todos los recursos gratuitos Que tenemos para ti Hace sentido Cómo demostrarle los cambios a mi ex No se los debes demostrar Y el cambio profundo Es ese justamente Que ya no intentes demostrárselo Tú puedes disfrazarte de Brad Pitt Y regalar bombones a diario Que si lo haces tan intencionadamente No alcanza Es un barril sin fondo No solo parecerá forzado Parecerá tardío Ah, ahora te acuerdas Ah, tuve que dejarte para qué Entonces deja de hacer eso Y ese es el cambio profundo Dejar de necesitar Agradar Complacer Rendir examen Hacia tu ex Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!